El Betijay estrena fachada después de las obras de consolidación. También ha habido que reproducir escudos y otros elementos decorativos de un muro tan deteriorado que corría peligro de venirse abajo. La fachada la hacías así, con la mano, y se deshacía. Estaba lleno de vegetación, totalmente embombado, pero lo peor es que además estaba arrancando el propio ladrillo. En las gradas se han duplicado los pilares para que aguanten 500 kilos por metro cuadrado. La falta de mantenimiento, el agua, habían corroído materiales y puesto en serio peligro un edificio único en España. Yo soy donostierra de nacimiento y al revés que otras veces, que los donostierras nos dan lecciones de cómo funciona la movilidad allí o del respeto al patrimonio, pues podré decirles que ellos tenían un gemelo de este frontón y que ya no lo tienen y que nosotros en Madrid lo estamos recuperando. Ante la preocupación de plataformas y vecinos, el Ayuntamiento asegura que el Betijay no se privatizará. Tengan ustedes toda la seguridad de que se conservará el patrimonio y será de todos los madrileños y madrileñas. Lo siguiente será arreglar el tejado para conseguir que se parezca lo más posible al original. Desde el Ayuntamiento aseguran que aún es pronto para saber si esta joya de finales del 19 acabará cubierta en su totalidad. Para Telemadrid, desde el antiguo frontón Betijay, Flavia Merladez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!